Yo dependo de la Dirección de Estudios y Proyectos de Saneamiento que corresponde a la Subsecretaría de Programación de la Secretaría de Aguas, correspondiente al Ministerio de Infraestructura y Transporte. Básicamente en la Dirección de Estudios y Proyectos intentamos sanear todo lo que sea cuestiones inherentes a proyectos y mantenimiento de sistemas de redes de agua, cloaca y tratamiento de ambos sistemas. Y bueno, intentamos mantener, digamos, un contacto asiduo con las comunas o las cooperativas, los municipios que necesitan, digamos, solventar alguna necesidad. Bueno, su trabajo a propósito de cómo está la red de agua potable aquí en San Carlos Centro, ¿ya ha comenzado? O si no ha comenzado, ¿en qué va a consistir? Sí, sí, sin duda que ya comenzó. Desde el año pasado que la comuna mantiene una reunión, digamos, con el Ministerio. La cooperativa también participa de ella, manifestando las necesidades que tienen. Básicamente han encontrado un alto nivel de pérdidas en la red domiciliaria. Como bien dijiste vos, es una red antigua. Las redes en general y todos los servicios de saneamiento se proyectan básicamente a 20 años y sin duda que es una red que ha, digamos, sobrepasado su vida útil. Si bien nos consta que tiene un mantenimiento, ya, digamos, la edad misma de los materiales y el gran número de conexiones y la expansión que tuvo San Carlos, sin duda que hace que, digamos, la necesidad de poder resolver ahora este problema que tenemos. Entonces, desde el año pasado se están manteniendo estas reuniones, ya estamos trabajando técnicamente, se hicieron todas las etapas previas, todos los relevamientos, recopilaciones de datos, con una participación activa de ambas partes, de la cooperativa también. ¿Estos relevamientos en qué consisten? ¿Son trabajos en campo? La mayoría del trabajo de campo lo hizo la cooperativa, el resto de información que fuimos recopilando de las bases de datos que tiene la cooperativa y la comuna, y que tiene también la provincia, consisten básicamente en la población, saber la cantidad de población, la cantidad de conexiones, las dotaciones de consumos que tienen, las fluctuaciones de ella, y todo lo que es sistema de captación, la reserva y demás, para poder hacer un estudio integral de todo el sistema, cómo está funcionando. ¿En cuánto tiempo tendríamos los resultados de saber cómo está nuestra red de agua potable? Bueno, previo a poder saber, digamos, el tiempo, en tener los resultados, tenemos que iniciar con la etapa que estamos actualmente, que es con el inicio de las pruebas sobre la red. El punto principal y álgido que tenemos es solucionar el tema de las pérdidas. Para determinar, poder determinar o cuantificar la cantidad de pérdidas que tenemos y poder determinar fiacientemente si necesitamos hacer un recambio completo de cañerías, reparaciones o refuerzos de cañerías, vamos a hacer un muestreo en toda la red. No obstante, no significa que va a ser completamente en toda la extensión de la red, sino que se van a tomar ciertos sectores. ¿Cómo se va a hacer esto? Bueno, básicamente va a constar de, se van a tomar tramos de cañería entre 3 y 4 cuadras, aproximadamente, según el sector. Se van a cerrar los grifos de entrada de conexión a ese tramo. Y con un sistema bastante rudimentario, que es con una bombita de presión, más un manómetro y algún otro artilugio mecánico, vamos a determinar, insuflándole presión a la sacañería, las pérdidas que tenemos a través de un manómetro. Con ese muestreo que vamos a hacer, que van a ser en algunos lugares del égido, digamos, de la traza de la red, vamos a poder cuantificar y determinar fiacientemente si el porcentaje es muy alto y la cantidad y la magnitud de las pérdidas son muy altas, si se va a necesitar una red completamente nueva o bien va a ser solamente recambio de los tramos necesarios. ¿Cuál es el material con el que está construida la red hoy? ¿Qué tipo de cañería, de qué material se hacían en la década del 70 y qué materiales vienen hoy para hacer una red nueva? Bueno, básicamente acá hay una mezcla de materiales, porque hubo algunas extensiones, la cooperativa hizo algunos refuerzos y algunos recambios, hay bastante PVC, pero es de una clase de cañería inferior o que tiene, digamos, en aquella época era lo que mejor había, sí, se puede decir, de una clase de material que hoy es obsoleta. La clase de la cañería, por ahí está dada con el espesor del caño, que además de darnos, digamos, una necesidad o una prestación en cuanto a presión que soporta la cañería, también habla de su vida útil, de la capacidad portante y demás. Actualmente, si se apunta a un proyecto nuevo, siempre apuntamos desde una cañería de PVC clase 6 en adelante y lo último que tenemos son las cañerías de PAD. Cuando planteamos desde el Ministerio cañerías nuevas, estamos ya tirándonos por las nuevas tecnologías, intentando abarcar esas nuevas tecnologías que tienen mayor vida útil, mejor prestaciones, las obras son mucho más rápidas, con menor trastorno, digamos, inconveniente para el plantista en el momento en que pasa la obra. Así que, bueno, el PAD sería lo último que tenemos en tecnología acá en esta área. ¿Superior al PBC? Sin duda, sí, sin duda. ¿Se fabrica acá en la Argentina? Sí, 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 se fabrica en la Argentina. Hay diferentes, en todo el país, digamos, hay fábricas. También se puede traer al exterior, pero con lo que tenemos, digamos, en nuestra región alcanza muy bien. Sabemos que no es su área, porque su área es técnica, netamente, pero el Ministerio del cual usted depende, ¿suele hacerse cargo de este tipo de obras, hacerse cargo desde lo económico, me refiero? ¿Es factible que pueda absorberlo la provincia? Sí, el Ministerio nuestro puede que lo financie. Sin duda no es nuestra área. O sea, técnicamente vamos a hacer un informe y vamos a dar una conclusión arribando a la cual es la necesidad real. Puede que el Ministerio tenga los fondos y pueda redireccionarlos para hacer, digamos, sañar esta necesidad, según la magnitud también, tenemos que poder cuantificarla económicamente. Y si no, también a través del Ministerio se puede gestionar en Nación algún tipo de, digamos, de crédito o algún tipo de fondos para poder sañar las obras, o bien puede hacer una participación tanto de Nación como de provincia, como últimamente se está estilando. A priori, en estos primeros tiempos de trabajo suyo, lo que uno interpreta es que el relevamiento hasta el momento realizado indica que la cañería no está en las mejores condiciones, ni mucho menos. Según la base de datos que tenemos de la cooperativa y de la comuna, no estaría, digamos, en buenas condiciones por la gran cantidad de pérdidas que han encontrado y la magnitud de ellas. Hay pérdidas que pueden ser locales, que son comunes en las cañerías, que son en conexiones y demás, pero hay otras pérdidas que son significativas, significativas por los caudales y también por los daños y los problemas que pueden ocasionar, que son en las cañerías troncales. De esas son las que nos estamos ocupando y que sin duda, si se logra hacer un recambio de cañería o un refuerzo de los tramos que sean necesarios, van a sanear las que son más puntuales también. ¿Quiere decir entonces que cuando comiencen los estudios, ustedes van a avisar en qué zona se corta el agua? Exactamente, con días de antelación, no sé si entre la cooperativa y la comuna ellos van a resolver bien, van a comunicar a los frentistas, tal vez sean con 48 horas de antelación, entre qué horario y qué horario van a tener cortado el servicio. No obstante, le pedimos a la comunidad que por favor colaboren con esta situación, con las pruebas, es algo muy beneficioso para todos, sin duda. ¿Colaboren de qué manera? Por ejemplo, ¿utilizando agua en ese tiempo? No, 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 que tengan paciencia el día que se hace el corte, que no va a ser a toda la ciudad, sin duda que no, va a ser solamente a esos frentistas localmente, por el día, y bueno, si se encuentra alguna falla o algo así, se extenderá, pero va a ser dentro del mismo día y se va a solucionar cualquier problema que se subsite. Le transmito dos preguntas que están de alguna manera relacionadas con este tema de la cañería. Cuando se habla de que vamos a tener en pocos años, mucho antes tal vez de lo previsto, el acueducto que pase por San Carlos, en algún momento se habló acerca de la presión de agua con la que va a llegar precisamente ese acueducto aquí en la ciudad. ¿Eso puede ser perjudicial para las cañerías, digo, teniendo en cuenta el estado en el que están las mismas, las podrá soportar? No, a lo mejor hay un pequeño error de concepto ahí. El acueducto es una cañería, digamos, vamos a decirlo más mundanamente, troncal, que trae agua de una captación importante y que en cada comunidad va a tener una cisterna donde le va a alojar esa agua. Esa cisterna es una cisterna enterrada o semi-enterrada, la cual no aporta presión al sistema de red. ¿Qué es esta la cisterna? Sin duda... Pero, tornando una parte de la provincia, le van a hacer otra cisterna. Exactamente. Desde esa cisterna del acueducto se hará una toma hacia el tanque elevado o el sistema de presurización que tenga la comuna. O sea, el acueducto no va a condicionar en cuanto a presión al sistema. Va a seguir con la misma condición que tenga la comuna o la cooperativa o la que se plantee proyectar. Bien. Y otro de los temas también vinculado a esto cuando llegue el acueducto. Tenemos un problema en toda esta enorme región de napas altas. Se estima que en plena época estival se consumen en San Carlos Centro entre 5 y 6 millones de litros por día aproximadamente. Esta agua que nosotros tomamos, que es agua subterránea, y este problema de napas, ¿se va a agudizar cuando dejemos de consumir esos 5 millones de litros aquí en San Carlos por el agua que vamos a consumir del acueducto? El agua del acueducto, sin duda que la calidad y las prestaciones es mucho mejor, digamos, de lo que ustedes pueden tener de perforaciones. Va a ser una calidad muy controlada, más de lo que hay habitualmente. Si bien aquí hay controles de la ENRE y de la misma cooperativa y demás. Las napas, o sea, una de las variaciones importantes que tiene es el volcamiento del consumo de agua hacia la napa. De ello depende también la cantidad de conexiones cloacales que tengamos. Entonces, es un compendio de situaciones que, digamos, sin duda, que al tener un suministro a través del acueducto, la calidad va a ser mejor, va a estar más controlado el consumo también y por ende el vuelco. Va a ser más beneficioso para todo lo que sea napas también. Entonces, en consideración va a ser... Exactamente. Más favorable. Más favorable. Más favorable. Es decir que esta agua que llega del acueducto no va a interferir en absoluto en la altura de las napas. Va a tener, digamos, una cierta influencia, pero, por eso vuelvo a repetir, no es tan directo como tener, digamos, una buena... Tener un buen número de conexiones cloacales realizadas. La última, ahora sí. Le preguntaba hace un tiempo, están en una etapa de proceso, de diagnóstico y demás. ¿En cuánto tiempo terminarían, hablemoslo en potencial, ustedes, todos estos estudios? Yo calculo que entre la terminación, digamos, del muestreo de pruebas y la generación de informes y demás, vamos a tener una aproximación de cuál será la conclusión o cuál será la solución a arribar en los próximos dos a tres meses. La idea es poder solucionar este tema dentro de este año y poder tener, digamos, resuelto al menos hacia dónde o cuál es el objetivo que tenemos que arribar en cuanto a proyecto.